La cerveza es de Héctor Figueira y Chavala. El cartero, Luis, él quiere que se le envíe un correo. ¿Quieres que se le envíe un correo? ¿Alexander? ¿Qué va a hacer? ¿Alexander, tú te encargas? Sí, yo le conviene, pero lo que sí me dijo, que hubiese conversado con él, que era que tú le pasaras un correo. No sé por qué esa no es. No, no, claro, no hay nada malo. Claro, porque esa es una desexquisición por donación de volar. No, no, es que Polar tiene esa figura. Es no una desexquisición por donación. Él hace la solicitud y él la pasa. Pero como si tienes un correo, le tuve un correo con la solicitud, es lo que se quiere y ya está. Y pide a Luis Cabrera. ¿Qué? 120 adultos. 120 adultos. Para la comida, se va a pedir presupuesto en Guayarangur. ¿Mes, Mariana? En el ítalo, Marco. ¿Marco? Ajá. Y en promo show, por no dejarlo por fuera, Carlos ya es responsable de eso. Mira, lo de la bebida es cava, hielo y bebida. Todo. Refresco, refresco. ¿Listo para tomar? Mezcladores, soda, y esa. Agua, hielo, todo. Agua, hielo, todo. Todo. Soda con cerveza, agua, arroquí. No, pero ¿y los whisky? Vale. Es pura cerveza. Es pura cerveza y... Ah, para la música... No, pero es que...